Que haya justicia, porque como vemos, siempre se quedan en el olvido estos asesinatos, no son resueltos por la Fiscalía General del Estado, quedan en el olvido, y que no vaya a ser otro caso más, que quede nada más, se abren las carpetas de investigación y nada más se archiva. Ojalá y que en esta ocasión, y que el doctor Herón también, si es que lo están involucrando, pues él también muestra la disposición para que él solicite a la Procuraduría o a la Fiscalía General del Estado que se abra una investigación para que él, si él no tiene ninguna responsabilidad, si no tiene nada que ver en el asunto, pues quede aclarada esta situación. ¿Cuál será el futuro político de los FACIOS en Iguala? Mira, el FACIOS es un grupo que es para gestoría y demanda social, ese es el fin que tenemos, demanda social, gestoría, también hacemos actividades sociales, el Día del Niño, el Día de la Madre, tenemos muchas actividades. Esta situación de FACIOS seguirá porque su fin es ese, gestoría y demanda social. Ustedes estaban apoyando esta manifestación, lo dijo Popoca. ¿Cuál manifestación? Lo de las cartulinas. Mira, desconozco, yo vengo llegando y... ¿Estaba él solo entonces manifestándose? Pues estaba con las personas que ustedes tomaron o ustedes testificaron, estaba con esas personas. Los hechos que están ocurriendo ahorita, que vimos los videos de él está colocando unas cartulinas en el Palacio Municipal con algunas leyendas en contra del doctor Herón y derivado de eso, como consecuencia, está pasando esta situación y él, pues, él está de acuerdo en que le apliquen lo que corresponda. Si es que, como vieron, como ustedes testificaron, salió con ese grado de alcoholismo y lo que proceda, de acuerdo a si es falta administrativa o lo que corresponda, él enfrentará esa situación. No, yo no puedo opinar nada al respecto, son declaraciones muy personales y lo único que puedo decir es que la familia declaró ya en el Ministerio Público y yo creo que sean las instancias correspondientes las que determinen qué pasó con Eliazar. Yo no puedo opinar nada, ni dar algún comentario, ni decir nada, porque ni estuve presente, ni he estado enterado de eso y nada más pedir que sean las instancias correspondientes quienes abran la investigación y haya justicia.